¿Cómo se sienten? Un algo pregonzoso Con ansiedad, de siempre Bueno, no, la verdad que no Estoy disconforme, no quiero a nadie cerca Mal Estamos cansados De borracho Estoy preocupado Cansados del todo, del éxito De las chicas Me siento mal, me siento solo Yo lo quiero a Ricky Mi hermano vino con mi sobrina de 11 años La quiero matar Yo quiero saber si el mago no Va a matar en julio esta vez Le acabo, le acabo la inocencia Misionera ¿Fuiste algún ensayo? El ensayo es malo, como siempre Malo no falla, ella no falla Siempre falla Sí Se ensayó bastante De manera caótica Como siempre Está cagada, soportable 300 días de ensayo Muchos temas nuevos, complica Hay que aprender temas nuevos Hay que aprender nuevas notas Yo no recuerdo ninguna de las letras Ni una Es un show completamente renovado En un 4% Un show misceláneo En el que la gente va a poder sentirse representada Y que lo va a disfrutar Hay muchas sorpresas Es mi último show Tengo tres sueños Ir a Disney Ir a los juegos que están en vivo Y tocar con Ricky Cuando vos cumplís un sueño ¿Qué hacés? ¿Cachás? Perdón, me estás diciendo a cámara Que mi show les pedigas Y mi show les pedigas Y mi show les pedigas Es especial ¿Y el tío también? Sí ¿Voy serés bien? Sí Porque esta banda Sí son muy pop Muy pop Cada vez más gay El Ricardo Juárez Una figura muy aritmática Esta situación empática Y el público Artista Ricky la sabe resolver muy bien Qué sueño Mastor Barber Es un eterno Es un bravante predicción Nosotros solamente somos Una parte ínfima De lo que él sabe hacer Está preparado para El Esquerillato Internacional Hoy me la cajo arriba de la escena Ricky está en su mejor momento Cachito de agua Y cachito funciona ¿Qué es el tío de la Sujeto? Lo demás sorprendido ¿Qué es el tío de la Lo demás sorprendido